Muy bien, muchas gracias. Y concluimos esta rueda de prensa con Elsa Triqueros de la agencia Europa Press. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo quería preguntarle, cuando habla de la ideología de Podemos que Ciudadanos no quiere que se imponga en la realidad de esta crisis, quería saber en concreto qué tipo de medidas son las que Ciudadanos no aceptaría de ninguna manera que se implementaran en este caso. Y luego quería también preguntar por el tema del CIS. Hubo ayer polémica con alguna pregunta que incluir al cuestionario. Y luego también por las declaraciones hoy del propio Tezanos, que ha dado una entrevista que ha aprovechado un poco también para atacar a la oposición. Bueno, qué decir del CIS, que ha superado incluso al CEO nacionalista de Cataluña. Es increíble. Yo creo que nadie en su sano juicio puede entender cómo una institución pública con dinero público y de la categoría que siempre ha tenido el CIS se dedica a hacer esas preguntas tan capciosas. Yo no doy crédito de que con dinero público, en medio de una pandemia, se esté pagando ese tipo de encuestas con ese tipo de preguntas que claramente van dirigidas a intentar defender al gobierno y a crear un marco mental colectivo para defender las tesis del gobierno. Por tanto, yo ya hemos pedido muchas veces la demisión del señor Tezanos. Me parece que es increíble cómo se han cargado la imagen y la credibilidad de una institución que era una referencia, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Y que realmente es que el señor Tezanos está cargando absolutamente la credibilidad del CIS. Lo está diciendo con dinero público y lo está haciendo en medio, además, de una pandemia. El tema de la primera de las preguntas. Yo veo al vicepresidente Iglesias que se dedica a atacar al jefe del Estado. Yo veo a un partido de gobierno que está impulsando caceroladas contra el jefe del Estado en medio de una pandemia cuando había centenares, bueno, cuando sigue habiendo, pero cuando había centenares y centenares de muertos cada día. Por tanto, la ideología de Podemos todos sabemos cuál es. Lo que quiere hacer Podemos en España todos sabemos lo que es. Y lo que no pueden hacer es aprovechar esta crisis para que sus tesis triunfen. Por eso los pactos, entre otras cosas, lo que garantizarían es que las medidas económicas y sociales se tienen que pactar con la oposición y con los agentes sociales y por tanto el peso de la ideología de Podemos va a ser mucho más pequeño que si solamente se designan y se aprueban medidas en el seno del gobierno donde evidentemente el señor vicepresidente Iglesias está demostrando que tiene mucho peso y que el PSOE pues parece que se deja también llevar muchas cuestiones por ellos. Gracias por ver el video.